Dejando huellas contra toda violencia Oí mi canto a la niñez y la adolescencia La conciencia interpela al compromiso Lo indeciso no alugara y suma urgencia Hay un niño quien nos grita por ayuda Una niña que se calla por vergüenza Quien no cuenta su dramática existencia De abusos que soporta sin clemencia Es por eso que mi canto surge y vuela Por aquellos que sin voz claman justicia Sociedad aletargada sin conciencia Ya despierta combatamos la injusticia Dejando huellas contra toda violencia Oí mi canto a la niñez y la adolescencia La conciencia interpela al compromiso Lo indeciso no alugara y suma urgencia Hay un niño quien nos grita por ayuda Una niña que se calla por vergüenza Una niña que se calla por vergüenza Quien no cuenta su dramática existencia De abusos que soporta sin clemencia Es por eso que mi canto surge y vuela Por aquellos que sin voz claman justicia Sociedad aletargada sin conciencia Ya despierta combatamos la injusticia Es por eso que mi canto surge y vuela, por aquellos que sin voz claman justicia Sociedad retargada, sin conciencia, ya despierta, combatamos la injusticia Gracias por ver el video